Bueno, hemos llegado al punto señores, hemos llegado al punto en que decir buenos días, decir buenos días es machista. ¿No me creen? Venga. ...para acá porque no quiero que me perfore el orto con la mirada, tener que... Ella dice que había una obra y que tuvo que sacarle la vuelta a la obra porque los albañiles y todo eso, no querían que le perforaran el orto con la mirada, o sea, no quería que la vieran, ¿no? Hay que decir, me cruzo de vereda porque hay una obra, porque hay una obra y hay un pasillo así para pasar y me van a decir un montón de cosas y no tengo ganas, tener que fumarme un viejo de mierda que se me abalanzó, ¿por qué eso es lo que pasó? Porque yo estaba con las bolsas del supermercado, ¿me entendés? Y vino un viejo que estaba con otro que... Están empatadas, entonces son re valientes. Estando empatados, son re valientes, o sea, estaba un señor con otro, o sea, entre los dos juntos, así son muy valientes, dice. Qué cabrón, ¿no? Está re lo que está bruja. Oye, a ver, ustedes saben que yo el físico nunca lo critico, porque tampoco es que yo sea una belleza andante, ¿no? David Varela. ¡Ay no! ¡Una obra! ¡Ja, ja, ja! ¡Exactamente, David! Oye, quien no se ha suscrito, suscríbanse al canal de David Varela, ¿eh? Hace trailers. Suscríbanse. Quien no se ha suscrito al canal de David Varela, por favor, háganlo, hace trailers. Muy buenos. Hola, Joel, ¿cómo fue? Muy lluvioso. No tuve fútbol, por lo mismo, porque está lloviendo, está llegando el huracán Pamela, lo estamos esperando a que llegue, y pues no. Por eso dice este directo improvisado. Perforación de esfínteres visualmente, ¿sí? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay no! ¡Una obra dice, David! Bueno, dice que entre los señores, entre juntos, son valientes, ¿no? Dice, vamos a ver, fíjate cómo dice, ¿eh? Otro, que quiero estar en patota, entonces son re valientes, y se me abalanzó y me dijo, hola, buen día, y me tuve que alejar, o sea... Se me abalanzó y me dijo, buenos días. ¿Cómo será eso? ¿Cómo será abalanzarse y decir buenos días? ¿Cómo es eso? Se me abalanzó y me dijo, buenos días. A ver, imagínate, ¿cómo es eso? A ver, pónganlo en práctica, ¿cómo sería eso? ¿Qué? ¿Qué es hacer? ¿Qué es abalanzarse y decir buenos días? Se los... a ver, ¿cómo será? Es que, a ver, permítame, permítame, deja hacer esto, deja hacer esto aquí. Yo lo único que se me ocurre, ¿eh? ¡Hala, cómo estás? Saludos desde Perú, claro, saludos, gracias. Bienvenido de vuelta. ¿Le sacó la vuelta a los trabajadores sexuales porque me encuerran con sus miradas? Sí, yo también, yo también. ¿Cómo abalanzarse? Pues, sí, buenos días. Sí, a ver, fíjate, yo, 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 voy a quitar esto y te lo vuelvo a poner, ¿eh? Es que, ¿cómo es abalanzarse? A ver, vamos a ver, voy a quitar el micrófono. Es lo único que imagino, ¿no? Imagínense que la chica va pasando y yo soy el albañil, ¿no? ¡Buenos días! ¿Algo así? Es que es lo único que imagino. Cuando dice, se abalanzó sobre mí, me dijo, buenos días. ¿Se acuerdan de la que se quejó? ¡Ah, sí! El adiós morboso, ¿no? El adiós morboso, ¿no? Hola, Joder, ¿cómo estás? Porque así me imagino, es lo único que yo puedo imaginar de decir, se me abalanzó. Bueno, vamos a seguir oyéndola, ¿no? O sea, tener que fumarme piropos, que no son piropos. Buenos días no es un piropo. Ya repito yo, no me gusta criticar al físico, porque yo no soy tampoco una guapura. No me gusta criticar al físico. Pero yo me imagino que hay que estar muy urgidos para tirarle un piropo a ella. Y yo entiendo que tengas la moral arriba, está padre, qué bueno que te sientas guapa, te sientas sexy, te sientas irresistible y tú creas que todos los hombres te quieren comer con la mirada. Pero tampoco exageremos. Está bien tener la moral arriba, pero tampoco exageremos. La selección de Inglaterra se arruinaba ante el pitazo y la selección de Hungría no lo hizo. Y los inches de Inglaterra los abullaron por no hacerlo, mostrando que vamos a ir, ok, ok. Nos salimos del tema ahí, ¿no? Vamos a ir leyendo. No hay que soportar que sexualicen mi cuerpo cuando yo simplemente estoy caminando. No puedo soportar que sexualicen mi cuerpo cuando yo solo estoy caminando. Ahí tiene razón. Buenos días, un saludo. Es que, ¿no es un piropo eso? El eslogan de respeto es de un lado de la camioneta, la manga izquierda. Pero izquierda, ¿eh? Izquierda. Supongo que será algo así, pero es evidente que exagera la chica esta, el feminismo. Sí. Es que es eso, Ricky. El feminismo les tiene la cabeza bien comida. El feminismo les mete en la cabeza que corren peligro con salir a la calle. Que todos los hombres somos malos. Corren peligro. Le dicen que la mujer no vale nada y que hay que levantarse. Hay que exigir derechos. Que están oprimidas en un país en donde son libres y pueden vestirse como le dé la gana. Pero ya les dicen, no eres libre, el patriarcado te oprime, los hombres son malos. Cuidado porque te comen con la mirada. En cualquier momento te pueden violar. En cualquier momento te pueden acosar. Eso es lo que le meten en la cabeza. Las tienen bien locas. Vamos a seguir. Estoy caminando, o sea, no tengo ganas de que piensen en mí, de cómo me cogerían. No tiene ganas de que piensen que cómo se las cogerían. Este Joel no será guapo, pero te pueden... Ah, bueno, quién sabe, ¿eh? Puede ser, puede ser. La chica doctora científica, ¿qué es? Parece... No, es la ropa. Creo que trae... No, trae como una camisa de manga larga normal. No sé qué trae. Trae una bolsa enfrente. Pero dice... No quiero que... No tengo ganas de que los demás piensen en cómo me cogerían. ¿Ves? Se me cortó. No quiero que me hables. No quiero que me hables. No me conoces. Según la lógica de esta mujer, entonces, si tú, si una mujer no conoce a un hombre, no lo conoce, este no debería de hablarle, porque sería un acoso, ¿no? Sería acoso, si tú no conoces a esa chica, sería acoso acercarse a hablarle. Entonces, bajo esa idea, ninguna mujer conocería a otro hombre en el resto de su vida. Porque no le puedes hablar si no la conoces. Entonces, ¿cómo va a haber comunicación? ¿Cómo vas a conocer gente nueva? Mira cómo a esta gente le mete miedo. Sí, es un miedo. Miedo, rencor. Y no sé si envidia, no creo. Es más miedo y rencor. No me conoces. Respetame, por favor. No la conoces. Respétala. O sea, si tú no la conoces y en la calle le hablas, le está faltando el respeto. Quédense con eso, ¿eh? A lo que hemos llegado. Respetame, por favor. O sea, realmente, perdón que... Está llorando. Está llorando. Está llorando porque un señor albañil se le abalanzó y le dijo buenos días. Le dijo buenos días. Y que no tiene ganas de que la violen con la mirada. No tiene ganas de que se imaginen cómo se la cogerían. Que me pongo así, pero es horrible. O sea, estoy todo el tiempo pensando en cómo tengo que caminar o si paso por al lado de un chabón. Y ahí caída todo. Esto, repito, esto es producto de toda esa mierda, de toda esa mierda que el feminismo actual les mete en la cabeza a estas chavas. Mira cómo es al revés. Bueno, esta no se ve tan chava ya, ¿eh? Ya se ve tan chava. Ya se ve que alcanza el timbre desde hace rato. Pero esta es una muestra de la mierda que le meten en la cabeza. Si alguien la mira también esa cosa. Sí, es que ella dice que con que la estén mirando, eso quiere decir que ellos se están imaginando cómo se la cogerían. Y que no tengo ganas de que me penetre en el orto con la mirada. Y se le abalanzó. O sea, está llorando. Realmente ella se siente acosada. Estas cosas. Vamos a llegar al momento en que ni hablar vamos a poder por eslogan feminista. Pues es que ya no se puede. Dice ella, si no me conoces, no tienes por qué hablarme. Respétame. Tú no me conoces, no tienes por qué hablarme. Respétame. Ella misma lo dijo. Pero repito, esto es producto de la mierda que le mete el feminismo a las mujeres. ¿Sabes qué hace el feminismo? El feminismo ha hecho... Fíjate lo que ha logrado el feminismo. El feminismo ha logrado que una chava, mujer o lo que tú quieras, va a la comisaría a denunciar un acoso. Ha logrado que ya no le creamos de primeras. Hola, Araga y Coyomi. De alrededor, sin verte, hablar es machiste. Es evidente que esta mujer que sabe lo que piensa y lo que haría, sí, sí, sabe todo porque se lo ha metido en la cabeza. O sea, a ella le han dicho, a ella le han dicho, cada vez que te ve un hombre, te está violando con la mirada. Eso es lo que le están diciendo. Eso es lo que le metió en la cabeza. Solo los gays, bis y lesbys van a poder ligar. Ojo que en el mundo no hétero. Ah, no, pero ellos sí. Ellos pueden hacer y deshacer. Y luego, este colectivo LGTBI tiene a los, ¿cómo se llaman los que tienen sexo con todos, de todo, de todo? ¿Cómo se llaman? Ah, sexo, no. ¿Cómo se llaman los que tienen sexo con todo, de todo y tienen permiso de todos? Y tiene su nombre. Parece mentira, pero es muy real. Es real. No sé por qué esta gente está empeñada a luchar contra la sexualidad, si hasta la Iglesia Católica ya renunció a eso. Son los panasexuales. ¿Sí? Pansexuales. Son los pansexuales. Sí, los pansexuales son los que pueden tener relaciones con quien quieran y no hay problema. Están de acuerdo ellos. Así tengas pareja. O sea, tienes el permiso de acostarte con uno y con otro y con otro y con otro. Y las feministas aceptan en ese colectivo, en el colectivo, a ellos. Dentro del colectivo están ellos. Pero los héteros, esos sí no pueden. Los héteros se joden. No vas a hacer nada con ninguna mujer porque no las conoces, no tienen ni qué hablarles, ni dirigirle la palabra, ni mirarlas, porque al mirarlas las estás acosando. Decirle buenos días, las estás, le estás diciendo un piropo machista. Así hemos llegado. Y repito, el feminismo ha logrado que cuando vaya una chica o mujer a denunciar un acoso, ya no le creamos de primera. Porque entonces nos vamos a poner, a ver, dices que te acosaron, sí. ¿Eres feminista? Sí. ¿Eres feminista? No. Entonces le das como un poco más de credibilidad de que, ah, ok, no es feminista, entonces sí la han de haber acosado. Pero llega una mujer, no ella, porque ella no tiene esa facha, pero llega una mujer con cabello de Playmobil pintado verde, vestida con lila y negro, que no se rasura, a denunciar un acoso. ¿Le vas a creer? Solo hombre, mujer y trans, pero los trans se consideran hombres o mujeres realmente contraídos. Sí, esa es la solidaridad del PAM. O sea, llega una mujer con un piercing, con cabello de Playmobil, color multicolores o verde, o rosa, vestida de negro con morado, gorda, que no se rasura, con el pañuelo verde y con la remera de Che Guevara, y va a denunciar un acoso. ¿Le crees? ¿De primera? ¿Le crees de primera? Eso es lo que ha logrado el feminismo. Eso es lo que ha logrado el feminismo. Recuerden que un gordito se auto percibió como una mujer trans no operada, racionalizada y lesbiana, pues, fíjate, a lesbianas. Esta debe ser de las que piden segregar a los hombres, las que no quieren compartir nada, ningún espacio, sí. Son feministas y odian el patriarcado hasta que su papá las tiene que mantener. Si me visto de mujer y le digo buenos días, ya no las... ya no... ya no... ya no estaría... Me invitan a la junta y ya ni peor le hablaría... ya ni peor le hablaría... bueno. Por fortuna aquí en México todavía no estamos en ese grado. Esta, con la forma de hablar, creo que era argentina, ¿no?